Vamos a seguir entonces analizando los grados de tónica modal primarios que surgen del cuadro de género tonal primario de una escala lidia cromática y ahora nos tocaría ver el quinto grado, pero este quinto grado mayor no lo vamos a ver, no lo vamos a tratar porque no tiene una aplicación funcional en el análisis de estándar ni de composiciones. Así que vamos a pasar directamente al sexto grado. El sexto grado de tónica modal primario de una tónica lidia es un acorde menor o menor alterado, según George Russell, y bueno, yo comparto también, y bueno, en la práctica se ve que es así. O sea que ese sexto grado menor o menor alterado, si la tónica lidia es do, sería un la menor séptima o un la menor séptima quinta bemol. Y como grados de tónica modal alternativos o conceptuales que se pueden usar como reemplazo de este o para armonizar este o para usarlo como material de improvisación, tenemos el sexto grado, pero también visto en forma horizontal, o sea con una resolución horizontal, que sigue siendo la menor séptima o la menor séptima quinta bemol. El cuarto grado aumentado, que es un fa sostenido menor séptima o un fa sostenido menor séptima quinta bemol, que también lo vimos en el cuarto grado aumentado anteriormente, o sea que son intercambiables. El tercer grado horizontal, que sería un mi menor séptima o mi menor séptima quinta bemol, pero funciona de una manera horizontal también. Y un séptimo grado horizontal, que es un si menor séptima o un si menor séptima quinta bemol. Todos esos funcionan dentro del sexto grado.